Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. La pueden buscar en el Facebook, dale seguir, me gusta para que le lleguen las notificaciones de todas las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 2 de agosto del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias del día de hoy, fue asesinado un excandidato al Consejo del municipio de Fortúl. Fue identificado como Rolfer Ramírez, quien iba manejando un vehículo cuando fue interceptado por algunos sicarios. Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de las personas que lo asesinaron. Como Rolfer Ramírez, fue identificado la persona asesinada en la mañana de hoy en el municipio de Fortúl. Con esta nueva víctima se llega a más de 240 personas asesinadas en lo que va corrido del año. Bueno, por parte de las autoridades se viene adelantando inicialmente la investigación respecto a este nuevo hecho de violencia ocurrido en nuestro departamento y en el municipio de Fortúl. Este hecho que ocurrió hace pocas horas de la mañana. Hablé con el secretario de gobierno en el municipio de Fortúl para establecer la condición de la persona que había sido asesinada. Fue asesinado en un sitio conocido como Nuevo Fortúl, muy cerca al casco urbano del municipio de Fortúl. Esta situación es un hecho más de los tantos que se presentan casi que a diario en nuestro departamento, que sigue generando condiciones de una alta tasa de homicidios por parte de la confrontación que hay entre los grupos al margen de la ley y otras condiciones que hacen realidad o carrera en nuestro territorio y sobre todo en el área rural del departamento. El llamado a poder que nuestras fuerzas militares puedan avanzar en lo que corresponde al control territorial y sobre todo generar condiciones de seguridad y confianza para los araucanos. Por otro lado, las autoridades nos informan que se está en proceso de llegar al sitio donde ocurrieron los hechos, realizar el levantamiento de acuerdo a control de las autoridades y poder establecer los móviles o los posibles móviles de este nuevo hecho de violencia que hoy enluta a otra familia más de nuestro departamento. Según el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, las autoridades investigan quién pudo haber asesinado al excandidato al Consejo de Fortúl. Hasta el momento no se tiene conocimiento. Lo que se presume es que por las condiciones y el escenario donde se sucedieron los hechos, lo más probable es que haya sido un grupo al margen de la ley que haya cometido este nuevo asesinato. Para las autoridades del departamento de Arauca, le preocupa que este año han asesinado a tres dirigentes políticos que han militado siempre en el Partido Liberal colombiano. Bueno, sí hay una coincidencia preocupante y es que precisamente estas tres personas han hecho parte en su momento del Partido Liberal, uno como concejal, el diputado, un hecho que fue fuerte en todo el departamento, dirigentes políticos de reconocida trayectoria y ahora este hecho pues que también hace parte de un excandidato al Consejo del Partido Liberal. Eso pues genera una preocupación sobre todo porque pues las condiciones políticas del departamento estarían estableciendo entonces que existe una cacería, por decirlo de alguna manera, contra quienes desarrollan una actividad de liderazgo en el territorio araucano. El funcionario manifestó que desde que inició la confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, han asesinado a más de 240 personas en esta región del país. Desde el 2 de enero que se sucedió esa masacre, esa situación tan lamentable que todo el país y el mundo conoció, la escarada por parte de los grupos al margen de la ley no ha dado tregua. A diario se están presentando homicidios, especialmente en la zona rural y efectivamente es el llamado al gobierno nacional a tomar decisiones especiales, diferentes a las que se tienen para el resto del país en el departamento de Arauca, ya que este territorio por su ubicación y por la presencia de los diferentes grupos al margen de la ley requieren de medidas especiales. Por otro lado, esperamos de la mejor manera que esta nueva política que se quiere implementar en el país con el gobierno del presidente Petro, llegue a buen propósito y ojalá el departamento de Arauca sea beneficiado con los conocidos o llamados diálogos territoriales que permitirán ojalá desescalar la violencia en el territorio araucano que a diario está generando víctimas, a diario viudas, dolor y tanto sufrimiento del cual ya casi que nos estamos acostumbrando a ello. Recordemos que Rolfo Ramírez fue candidato al Consejo del Municipio de Fortul 2020-2023 por el Partido Liberal Colombiano.